muy buenas a todos y a todas en esta ocasión lo voy a traer esta página que conseguí en una fauce para obtener nanos gratis está muy buena la página es del proceso de registro email username power no soy un robot le damos a simple dice que nos va a enviar un mensaje de confirmación al correo hacia el correo aquí está vamos a confirmar nuestra cuenta confirmado abrimos en cron no soy un robot y entramos en la página vamos a traducir la página de español es la mejor criptomoneda en caso de intentar ir gratuito, ganes jueves, hagas apuestas aquí pueden ver todas las opciones, el programa de afilación va a pagar el 40% de sus afiliados como vamos a ganar, podemos ganar haciendo tareas y encuestas, mirando y aprendiendo, con grifos y programa de afilación tareas y encuestas es lo mismo de todas las páginas, hacer encuestas y tareas, ya todos saben hacer eso, me voy a hacer más largo el video mirando y aprendiendo vamos a traducir aquí rapidito video hecho al actor relacionado con nano moneda, mostrando los mejores aspectos, aprendo sobre cinco temas diferentes paga 0.0020 enanos por dos minutos, nada más que vamos a hacer viendo videos vamos a seguir leyendo vemos el video aquí abajo se va a llenar una barra como pueden ver se está llenando una barrita me imagino que a lo que esa barra se llene se me va a activar la actuación que dice próximo video, uno de cinco a lo que completen los cinco videos van a tener la opción de cobrar eso un nano o de seguir viendo cinco videos más aquí vienen, pueden ver el otro video pero no lo voy a seguir haciendo porque voy a hacer más largo el video este fauce con la fauce tenemos tres tipos de fauce la primera es descargar una aplicación no la he probado todavía la pueden probar la segunda es estás pagando una vez directamente a tu billetera de nano puedes instalar True Wallet, yo uso True Wallet para nano vamos a probar rápido esta fauce aquí estamos aquí en nano le damos a recibir, le damos a copiar pegamos aquí, le decimos que no somos un robot le damos a enviar nano y una vez 257 nano se han enviado esto tiene un tiempo creo que son de 10 minutos cada 10 minutos te deja volver a cobrar entonces ya sabemos como esta fauce de todas maneras vamos a revisar aquí y como pueden ver aquí está el pago instantáneo más fácil e imposible y nos vamos a la tercera fauce así que coloquemos la opción de nano, le damos a obtener nano nano ha sido enviado esto en la página que vi que me presentan a esta página esta, perdón, esta paga cada 10 minutos y la otra cada una vez al día este pago si creo que se va a tardar no creo que llegue, bueno, llego de una vez miren, aquí está también muy bueno demasiado bueno y demasiado rápido esta es cada 10 minutos y esta es cada 24 horas creo que es de todas formas vamos a probar otra vez para salir de la duda le damos a enviar nano me dice que ya yo he cobrado que vuelva después pueden ir probando a ver si es que yo estoy equivocado o en menos tiempo así que las opciones para obtener nano aquí haciendo tareas viendo videos usando la fauce y descargando esta aplicación que todavía no sé cómo es los programas afiliados el 40% de lo que hagan su afiliado vamos a ver aquí si hay algo que nos interesa ¿cuánto podría ganar? si tuviera 10 referencias cada una con 2 referencias y por semana ellos han ganado 2 nano se han ganado 2 nano apostando ah, también tenemos la opción de apostar de jugar si tengo 10 referencias y cada una con 2 referencias por semana y hacen ganan 2 nano juegan 1 nano apuestan 10 nano yo ganaría 38 nano por mes no, por día 253 dólares por mes 458 nano 3040 por un año muy bueno muy bueno todo esto lo pueden ir revisando ustedes con calma para no hacer el video tan largo y por aquí tiene una opción de jugar donde podemos hacer juegos pero valen una cantidad de nano también el juego es aquí esta parte no la de trabajo muy bien también podemos cobrar recargar saldo por lo menos yo estoy en Venezuela me deja recargar a Movilden a Movistar Movistar TV yo tengo Movistar vamos a ver cuánto es la tarifa 0.1 nano 0.1 dólar no es la tarifa y me van a dar 200.000 bolívares es muy poquito bueno en fin su enlace de referencia lo tienen que ver por aquí afiliado al programa me imagino que aquí debe estar aquí está su enlace de referencia copiado que es el mismo que van a ver abajo en la descripción del video para que utilicen esta estupenda Fauci que está muy buena y como pueden ver si tienen 10 referidos que trabajan en esta página van a estar ganando esta cantidad diaria y ahorita el nano está en 6.64 dólares cada nano yo tengo esto pero lo he estado trabajando con otras plataformas unas aplicaciones de nano que las tengo por aquí Tick Nano y Crypto es la que me han generado más nano porque esta página no la voy a conseguir es nueva así que en la descripción del video le voy a estar dejando los videos que hice de esas dos aplicaciones de Tick Nano y Crypto y el link de referencia de esta página para que la empiece a utilizar y a generar nano así que nos vemos suscribanse a mi canal y miren los otros métodos que tengo en mi canal de Ocass de RSI de RSI APP la nueva empresa que está dando bonos de certificado con un valor de casi un dólar cada bono y te regalan 100 bonos de certificado para que estén en la bolsa de valores activos no desaprovechen esa oportunidad y también miren el video de Redelcoin que es la mejor forma de generarse a Tochi y Dogecoin ahorita actualmente así que utilicen la página que está muy buena lo que generemos aquí con los videos perdón se me ha olvidado eso este eso lo vamos a ver aquí el balance lo vamos a ver aquí lo que hagamos viendo los videos si lo vamos a ver en esta parte y lo vamos a poder cobrar aquí por la manera de dirección de wallet de nano le damos el máximo ahorita no tengo nada porque no terminé de ver los videos y le damos a will draft y automáticamente nos va a enviar el pago así que eso es todo utilicen la página está muy buena por ahora y feliz tarde día o noche